Lluvia que como decimos ha venido muy bien a nuestro olivar y de él vamos a seguir hablando porque el sector oleícola tiene ya su propia agenda, se ha llamado así la agenda del olivar la ha creado el periodista Asensio López. El calendario va desde el 1 de octubre y concluye el 30 de septiembre, es decir, coincide tanto con el año hidrológico como con el olivarero. Además el clásico dietario, la publicación con vocación de aparecer cada temporada incluye las estadísticas más significativas del sector o los calendarios imprescindibles. Se convierte así con un precio muy asequible en una agenda que no solo va a resultar atractiva para los olivareros, aunque sea el público al que va destinado los primeros mil ejemplares. Lo que se trata es de, aparte de una agenda, un cuaderno dietario en el que el agricultor o quien la haga suya la tenga, a partir de ahí que sea de rápida consulta, con datos, con estadísticas y con lo más destacado en los últimos años en cuanto a lo que ha sido el sector olícola en aceite de oliva y olivar.